No sonrío, no sonrío Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Cuando te conocí, lo hice No rías tanto, tanto, tanto a trucha Cuando te conocí, lo hice No rías tanto, tanto, tanto a trucha No rías muy bien a macarrones A macarrones Eso son un queso Y como dice, se cuena fantástico Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Un poco de agua No te vendría mal No te vendría mal Un poco de agua No te vendría mal La mamá de Mario nos dice No se junten con esa niña Que huele a trucha La mamá de Willy nos dice A todos, aléjense Huele a trucha Pero todos creemos Que puede ser una buena amiga La llevaremos al mar Donde nadie va a notar Que... Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Aloysia, huele a trucha Será por una falta de dulce Será por una falta de dulce celebration 兒 ¡Gracias!